¿Cómo te escuchas? Sí, sí. Te escucho cansada. Sí, yo me cansé un poco. Te escucho así como que acá. El que pasa el que tiene acá mi mamá. Y el que. hay quien entienda las mujeres hay que amarlas hay que amarlas y aceptarlas como son muy bien ah no sé hombre soy un hombre experimentado más o menos qué onda me extrañaste más o menos un poquito ya un poquito más o igual igual si no te emociones con eso no te emociono alguien me va a poner contento eres terrible oye sí pero yo soy yo tiendo ser más gordito pero estás muy bien así yo digo estoy pensando si entro ya a mis clases es una friega no manches yo te pongo tus chicas ahí sí no manches yo tengo muchas veces duelen bueno me imagino no 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 yo creo que me voy a meter a eso sí 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 ya que ya bajé de peso y quiero ir a casa y de natación también pero ya es mucho ah eso es muy bueno para que ve es mucho pero yo quiero regresar a Valer Valer siempre ha sido como que mi pasión tu pasión mi hija no se vive pequeñita desde los 5 años ya hace más te voy a cuando cuando vayas me avisas para que yo te vea en payasito ¿y cuál? ¿y cuál? ¿qué pasa? te juro que te estoy llogando y luego me meto de risa porque es como si fuera un chamaco ¿y si fuera qué? un chamaco, un chamaco ¿por qué? un chamaco ¿por qué? ah, ¿sí? nadie tiene que ver ¿quiere? bueno ah, es que... espérame espérame, espérame ya ají es que voy con los audífonos ají oye como normalmente voy escuchando mucho ¿y qué? ¿y todo el mundo se me queda viendo? ¿y todo el mundo se me queda viendo? no, lo que sí pasa es que todo el mundo se me queda viendo ¿por qué? porque pues voy hablando pero no te dan cuenta que traigo los audífonos ah, ok de hecho ayer, ayer iba yo caminando y hablando ají y hasta me contestó una señora jejeje que iba caminando atrás, adelante a mí ají pensaba, no le digo, no señora, estoy hablando por aquí por el teléfono ají ya está medio pena la pobre ají 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 que soy un niñote ají 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 Así casi casi toda su vida, ¿no? De cómo entrar a la PROC, cómo se incorporó y así, ¿no te dijo? No, es que no has platicado con él. Prácticamente lo vi nada más un ratito hoy. Sí, pasé por tu oficina, pero por ahí estábamos y lo vi. ¿A qué hora? Como a las dos o tres, más o menos. Ah, pues ahí estaba yo. Sí, pues sí, pero me dijiste que estabas en no sé qué y ya no te molesté. No, yo estaba en la mañana, me fui a una audiencia. Es que fue la primera audiencia de juicio oral aquí. Entonces fui hasta el presente. Y ya sabes, a esa hora que llego, todo mundo, como abejas a la miel. Sí, ya sé. A ver, 50 mil temas. Sí. Tuve que hacer un oficio, varias cosas. Ya por así ya ni te mando un mensaje. Oye, viendo de oficia, ¿hasta cuándo me corresponden mis vacaciones? ¿Cuándo entrate? El 16 de noviembre. O sea, el 16 de mayo ya tengo seis meses. En teoría, a los seis meses. Normalmente, las primeras vacaciones se van al año. ¿No? Sí. Pero como tú eres VIP. Oye, y si quiero mis vacaciones en diciembre. ¿En diciembre? Digo, me aguanto el año, pero si quiero mis vacaciones en diciembre. Pues, sí. Pero si no me las quiero utilizar. Entonces, él nos ha, solo de hecho, hace cuenta que Pinson autoriza a partir de febrero hasta septiembre. Ya está. O sea, solo ahí puedes pedir por el periodo vacacional. Ajá. ¿Ya? Pues es la cuestión de checarlo. Bueno, entonces me aguanto. No me comprometo en diciembre, porque no sé si va a estar en diciembre. Ay, ¿por qué cuando termina? En septiembre, ¿no? El Gober termina en septiembre. No, no. Y nosotros somos funcionarios de, ¿cómo se llama? Pues de confianza. ¿Y ahora quién me va a proteger? Pues de aquí a septiembre, no te preocupes. ¿Y de septiembre hasta después? Ah, si se quedan ellos, no te preocupes. ¿Quién? Pues ya veré. Está bien. ¿Te sientes protegida por mí? Sí, en realidad sí. ¿Ah? Ajá. Ah, bueno. Está bien. ¿Por qué es mala? No. Está bien. Está bien. Sí, en realidad sí. Según que de... Bueno, ya he quedado contigo, se vuelve a ir más adelante y estar en la estación, ¿ahí no? ¿De ahí mismo? Sí. Pero nadie lo reconoció. ¿Nadie lo reconoció? No, nadie lo ubica, en realidad. De hecho, dije, pues, de tan múltiplo. Y cuando lo veo, ya se hace así como de hola. Y yo, ah... Y digo a mis amigas, ya, ya vinieron por mí con mis compañeras, ya vinieron por mí. Ay, sí, mírate, amiga, que no sé qué, qué hace que lo otro, y me encanta. ¿Ah, sí? Según él, sí lo vio esta, ¿cómo se llama? Sí. Ay, la... Yendy. Ajá, esa. ¿Sí? Pues, según él. Claro, pues. Pero aquí no sé si lo ubican. Bueno, Yendy, que es lo de aquí. No sé si lo hubiera. ¿Qué podría ser? ¿Y qué? Bueno... ¿Lo estuviste interrogando, entonces? Sí. Estuve preguntando que... Que... ¿Cómo entró la próxima? ¿Cómo que en la junia? Sí, me empecé a contar casi su historia. ¿La verdadera? Ajá, no, 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 no lo pregunté a su vida, no lo pregunté a él. Bueno, pero... Él me comentó que creo que es para otra cosa, pero le dije, no, quizás sí como que preguntarle que por qué era... Mira, no quisiste... Interrogarlo. Interrogarlo más. Exacto. Nada más así de que, ¿cómo entraste en la profe? Y este, ¿cómo te llevas con Luz? Y así de, ¿no? Ay, qué padre, ¿qué tal? ¿No te digo que soy regañón? No. No. Ah. No. ¿Por qué lo regañas mucho? Ah, lo traigo el puro pedo. Ay, me digan, pobrecito. Ay, me dijo que se está a tu disposición, así, y yo no manches, que se quiera duerme. Que a veces duermo dos horas, a veces tres horas, a veces nada, a veces duerme más. Oye, se tira el pinche se venga el pinche gordo. ¿Qué dijo? Sí, estoy bien complaciente yo como jefe. ¿Sí? En fin de semana yo podría, o debería más bien traer el colta. Ahorita, ahorita que estoy haciendo ejercicio. Debería traer yo también la escolta. ¿A través de ti, no? Pues sí, o sea, es que en realidad el servicio de escolta es siempre. Sí, en cuatro horas. Así es. No, no van a, la gente que me quiera hacer daño no va a hacerme daño nada más en horas de oficina, ¿no? Ay, claro. Entonces, te digo, soy bien complaciente. ¿En fin de semana? Ay, no, bueno, yo al menos, bueno, a mí no, la verdad no me gustan esas cosas de escolta. Sí, soy muy sencilla, ¿no? Entonces, pues está bien, ¿no? Digo, al menos tienes como que una privacidad. Pero soy sencillo, yo también soy sencillo. Sí, o sea, me refiero a eso. Tú tienes tu privacidad, ahora sí que, digamos. En fin de semana, en fin de semana, ¿normalmente ando solos? Sí. Obviamente ando armado. Oye, ¿cuándo te cambian de algo? ¿De qué? De un auto. Yo los cambio, por seguridad. Ah. Por cualquier cosa. Ya en menos de un mes, yo creo que ya me subí a las dos camionetas y me dije que ahí, yo no me insisto en la camioneta. Sí. Es para nunca dejar de sorprenderte. Ay, cálmate. Ajá. ¿Hoy no tienes clase? No, no, solo los martes. Ah, bueno. ¿Solo los martes? Sí, solo los martes, es una vez a la semana. Ah, bueno. ¿Por qué? Ok. No, nada más para saber qué vas a hacer al rato. Pues nada. Nada. O sea, tengo que lavar tú. ¿Y dormir? Sí, lavo mi ropa. No, no quiero dormir, porque si duerme ya no duermo. Bueno, entonces. Ya pasó mi hora de dormir. Bueno, entonces te puedo marcar al rato. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Necesito mi, ¿cómo se llama? Mi dosis de Carlita. Pálmate. Pálmate que se nos va a hacer una costumbre a los dos y ya. ¿Mientras se pueda? Pues bueno, ¿para qué te digo? Por eso, mientras puedas, si quieras. Ay, pálmate. Tampoco me estoy diciendo eso. ¿Cómo? Tampoco me estás diciendo eso. Pues no es así. Pues no. Pues mientras se puede y se quiera, claro que sí. Bueno, si tú lo dices. ¿No? Yo tengo otra perspectiva. ¿Qué perspectiva tienes? Ay, ya había que me ibas a preguntar. ¿Qué perspectiva? Yo lo pregunto. ¿Qué preguntón? Come de tones. ¿Ah? Pues come de tones. Pues sí, dosis de tones te voy a dar. ¿Ah? Dosis de tones. No de tonones, de tones. De tonones, bueno, ok. Dos. Ay, tonto. Bueno, Peque. Ah, bueno. Ok, cuídate. Te marco a rato. Sí, eso me dijiste ayer, pero creo que lo llamaban cinco minutos. Creo que pasó el 20 siglo y no me regresaste a la llamada. Pero está bien, estaré pendiente. Besos. Bye. Oye. ¿Qué? Me gustan. Bye. 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 Gracias.